Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo un unboxing de Fuller, de campaña 1 me parece. Y antes de comenzar les quiero pedir que se suscriban aquí a mi canal y que le den like a este video. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con este unboxing. Fue pedido bastante pues pequeñito, no encargué muchas cosas, solamente pues fue como pedido cosas que me estuvieron encargando. Y yo solamente me encargué una cosa esta vez. Y bueno, les voy a ir mostrando lo que me estuvo llegando en esta campaña. Me estuvieron encargando estas dos fragancias que son las fragancias de Lola, ambas son las fragancias Lola Magic. Estas fragancias son de 65 mililitros y tienen glitter, son las de los ositos. Hasta ahorita yo todas las he percibido y todas me han gustado, a excepción de una que esta pues no la he percibido, que pues también me encargaron esta, que es la Lola Glam, que es la moradita. Esta no he tenido la oportunidad de atomizarla y de percibirla, me la encargaron pero pues obviamente no la voy a probar porque no es para mí. Pero probablemente en la siguiente campaña sí me vaya a pedir una para mí. Siempre les digo que me pido para mí, pero pues las termino vendiendo. Entonces pues creo que ahora sí, esta sí me la voy a quedar. Por lo mismo estuve pidiendo dos, una que pues era para el pedido y la otra me la voy a quedar yo. Me pido mencionarles que cada fragancia creo que tenía un costo de 140 pesos cada una, pero si no pues ya saben que les dejo las imágenes de los productos y los precios de cada producto. Me estuvieron encargando estas dos fragancias, estas dos cremas de, pues de cuánto son, de 850 mililitros. Son, ambas cremas son de la fragancia Hello Kitty, que son estas. Una es de la Hello Kitty tradicional y la otra es de la Hello Kitty Frosted Coconut, que creo que esta huele como a coco, huele así como a piña colada, creo que había visto. No la he percibido, solamente he percibido esta y esta huele súper rico. Y no recuerdo cuánto costaban, creo que costaban como 120 pesos cada una. Lo siguiente que sale es el multiplicador de ganancias, en esta ocasión me estuve llegando esta como colonia para bebé, que es de 60 mililitros y es esta, creo que aquí ya se alcanza a percibir. Y pues esto me estuve llegando de multiplicador de ganancias, que más o menos me estaría costando a mí como 40 pesos, creo, si no recuerdo mal. También me estuvieron mandando una muestrita de la fragancia My Melody, que es una fragancia que creo que ya existía, pero la van a volver a sacar. Entonces de esta ya me pidieron una y me mandaron la muestrita. La verdad es que pues yo no sé a qué huela, la voy a estar probando. Y se la voy a mostrar a la clienta que quería saber a qué olía ese perfume, porque me la quería encargar. Entonces pues se la voy a mostrar. Me estuvieron mandando pues los folletos, el Fuller Owlet de campaña 3. Dos pares de folletos de estos de la campaña 3 también. Y él gana más de la campaña 3. Sale pues la factura y sale pues esta hojita que es como para pasar tu peli. Y bueno, esto sería todo por este mini unboxing de Fuller de campaña 1. No se les olvide suscribirse aquí a mi canal y darle like a este video. Y bueno, nos vemos en un próximo video.